La estafa maestra Hoy vamos a analizar los nuevos descubrimientos Y las nuevas carpetas que se han abierto Contra diferentes personajes Que estuvieron involucrados dentro de la estafa maestra El día de hoy nos acompaña Juan David y Julián Y pues les quería preguntar ¿Cuál es su opinión acerca de ustedes? Hablando de Cedesol Hablando de la Universidad de Morelos Y hablando de sus procesamientos entes Pues para empezar Se acaba de abrir una investigación Contra el ex rector de la Universidad del Estado de Morelos Lo cual es un buen primer paso Para seguir el hilo de estas investigaciones Pero me parece que tendría que ir más allá Como siempre es importante Abrir la investigación Solo el primer paso Llegar a una conclusión de esa investigación Es realmente lo primordial Y en cuestión de Las facturas falsas de Hacienda Me parece que haría falta No solo investigar Por los responsables De quienes recibieron estas facturas Quienes aceptaron estas facturas Sino que igual Bajo qué procesos Se llevó a cabo Para que no vuelva a ocurrir Que no vuelva a salir Estas fallas Del sistema fiscal mexicano Recordaremos que Se encontraron 128 empresas Que son fantasmas Fantasma se refiere A que realmente no son Empresas que operan Y se ocupaban las universidades Para subcontratar a estas empresas Y así desviar fondos del gobierno Para proyectos Para la comunidad Y para los ciudadanos ¿Cuál es tu opinión Julián? Pues sí A mí me parece Indignante esto Que aparte O sea Aparte de estas 128 empresas Y diferentes secretarías Que han estado involucradas En la estafa maestra O sea Las universidades públicas Que es de lo mejor Que tiene México Que tiene un presupuesto altísimo Igual están involucradas En casos de corrupción Tan fuertes Y O sea Aparte de que ya se ha abierto Este expediente Contra el exrector De la Universidad de Morelos Se mencionan otras universidades ¿No? Y que pues habría que investigar Y me parece preocupante Pensar que la educación En México Igual esté tan corrupta Sí Que se preste A este tipo de procesos ¿No? Que fin de cuentas Son resultados de la corrupción Y aparte Ahora Las personas que fueron afectadas Debido a estos procesos Están siendo víctimas De la impunidad En este país ¿No? No Inclusive los afectados ¿No? Los mismos alumnos Y maestros Y pues los materiales Que reciben estas universidades ¿No? Todo se ve reducido Debido a las desviaciones Que llevan a cabo Estas instituciones En coacción Con otras Empresas fantasmas Si esos recursos Se fueran Realmente a donde deberían ir Inclusive Podríamos ver Una mejoría En el sistema educativo mexicano Sí Es que las cifras Son alarmantes De hecho Hace unos días Salió un reportaje Donde se encontraban Que 59 mil 560 millones De pesos Fueron Evadidos De los impuestos Que tenían que pagar Hacienda Durante el sexenio De que tenía nieto Entonces No son cifras A la ligera Son montos Preocupantes Son deudas De billones De pesos Que se tienen que saldar Que el gobierno Va a tener que saldar Y que además Son desvíos de fondos Que se pudieron Haber ocupado Para muchísimos programas Que hoy en día Debido a esta corrupción Pues se están viendo Los recortes En programas Como guarderías infantiles Programas de Como Prospera Y demás ¿Por qué? Porque están Coludidos con la corrupción Y por eso igual El presidente Ha tenido que actuar Como ha tenido que actuar Cortando de tajo Diferentes programas sociales Que han habido Se ha reducido El presupuesto De Sede Sol Que igual es una Secretaría importante Que se ha visto Involucrada En la estafa maestra Y pues a mí Algo que rescato Es que por lo menos Creo que con esta administración Se ha abierto Se ha abierto A mayor transparencia A la investigación No sé qué opinan Ustedes al respecto De eso A mí me parece Que lo que ha propuesto El presidente Sobre recortar Los programas En lugar de eso Yo creo que Una investigación Más a fondo Y castigar realmente A los responsables Y ver los mecanismos Repitieron lo que Ya había dicho Ver los mecanismos Bajo cuales Realizan estas operaciones Y evitándolo O mejorando el sistema Para que sea imposible Hacerlo de esas maneras Yo creo que sería Una mejor solución Que simplemente Cortar Y eso es importante Porque aparte Muy pocas personas Han sido castigadas Y muy pocas personas De los altos rangos De nivel Han sido enjuiciadas Y muy pocas encarceladas En realidad Sí Tenemos el caso De Cedesor En específico Rosario Robles Estaba totalmente Informada acerca De lo que estaba pasando Gente de su equipo Dos personas Estaban justo al lado De ella En muchísimas De las conferencias Están hoy en día Enfrentando cargos Fuertes Y están pagando Tiempo En la cárcel Entonces creo que Es absurdo Que gente como Rosario Robles Por ejemplo No esté siendo Impulsiada Cuando conocía De la situación Y lo más probable Es que estaba al tanto Y recibió su parte Entonces Son diferentes instancias Las que se ven afectadas En este país Y creo que Está afectando La funcionalidad De las instituciones Y además Pues crea una desconfianza Enorme De la gente Hacia el gobierno Entonces ¿Quisieran terminar Con algo en específico? Yo quisiera terminar Diciendo que Igual me preocupa ¿Qué va a salir de esto? O sea Si al final Vamos a poder encontrar Un cierre A estos casos De corrupción masivos En un sexenio Plagado De corrupción Y de robos multimillonarios Que fue el de Enrique Peña Neto Entonces me preocupa ¿Qué va a salir de esto? Y cómo vamos a O sea Si va a haber El consenso De la opinión pública De que algo se hizo al respecto Es la gran oportunidad De López Obrador Demostrar que si va a cortar Y castigar Detajó la corrupción En contraopinión Yo diría que La situación Es más bien Como un nudo O sea Realmente No puedes deshacer El nudo Ya pasó lo que ya pasó Y los que Terminen siendo enjuiciados O los que terminen Siendo responsables De ciertas acciones Dentro de esta problemática Va a ser una victoria Pero yo creo que Es más importante Atacar los procesos Y los mecanismos Por los que Cuales se llevaron a cabo Esta corrupción masiva Que Y evitar Que vuelva a ocurrir O que ocurra en un futuro Que buscar Agarrar a todos Y cada uno De los que ya Lo realizaron Porque es Es tan grande Este problema Que es imposible Realmente ver A todos los responsables Y llevarlos a todos A juicio Bueno Como pueden ver La estafa maestra Es un caso sin fin Muchísimos casos Se van juntando Alrededor del caso principal Que es la estafa maestra Y pues Podemos observar Que la corrupción Durante el sexenio Enrique Peñarito Tuvo consecuencias graves Y que hoy en día Pues los ciudadanos Están pagando Debido a la impunidad De la corrupción Y el desvío De fondos masivo Que se hizo A través de Las 128 empresas Fantasmas Que se registraron Entonces Los diferentes casos De Cedesol Pemex El SAT Pues van a seguir Van a seguir Estando en investigación Y pues déjenos En los comentarios Lo que ustedes opinan Acerca de la estafa maestra Y nos vemos En el próximo programa